Aventureros y aventureras, camino de Florencia, he decidido detenerme en Giardini para Letino, porque en este lugar se halla una de las esculturas más impresionantes de todo el planeta Tierra, el Gigante de los Aperinos. Esta espectacular escultura de 10 metros de alto y de piedra y ladrillo se configura como una especie de gigante que no sabemos si nos protege o nos asusta, pero lo cierto es que es absolutamente imponente, el Gigante de los Aperinos. Florencia, Firenze, una de las ciudades más impresionantes de la Toscana italiana. Un lugar en el que en 580, en el 480, podríamos encontrarnos a Leonardo, a Rafael, al propio Botticelli, a todos ellos juntos cruzándose directamente en cualquiera de las plazas, tal vez charlando sobre sus obras de arte o, como casi siempre, enemistándose. Con el Palacio Vecchio y sus estatuas, la Plaza de la Señoría se configura como la plaza icónica de Florencia. Aquí lo tenéis, amigos, el David de Miguel Ángel, aquí en la Plaza de la Señoría. Si bien es cierto que lo que estáis observando es una réplica exacta al David, cuya obra auténtica se encuentra en la Galería de la Academia, aquí podemos observar lo que estáis viendo, una réplica del David a tamaño natural y exactamente igual que el David de la Academia. Cuando Miguel Ángel trataba de esculpir una obra, él iba directamente a las canteras, observaba un bloque de mármol y allí él ya veía cómo podría ser en el futuro su obra. De hecho, cuando él esculpe el David, él solía utilizar una especie de caja llena de leche con una pequeña escultura, en su caso del David, un David reducido a un tamaño muy pequeño, la caja de leche estaba totalmente llena, por tanto, él iba vaciando poco a poco la leche y conforme iban apareciendo los primeros relieves y las primeras partes de su escultura, él iba reproduciendo exactamente lo mismo en la pieza de mármol enorme. Además, es curioso porque si nos acercásemos ahora mismo a las pupilas del David, veríamos cómo Miguel Ángel hizo algo caprichoso, y es que colocó en las pupilas del David 100 dos corazones, dos corazones. Menudo genio. Cuando le preguntaban a Miguel Ángel que cómo había sido capaz de crear algo tan espectacular, él dijo, bueno, el David siempre estuvo ahí, yo lo único que hice fue retirar las partes de mármol que sobraban de la pieza. Y es que Miguel Ángel era todo un genio. Se cuenta cómo él, con 24 años, consigue esculpir la piedad que se encuentra en la Basílica de San Pedro, en Roma. Él está observando la piedad y hay un par de romanos justo a su lado. Estos romanos comienzan a decir que la obra es absolutamente increíble y que sólo alguien del arte y de la capacidad de Gobo podría ser capaz de esculpir algo así. Miguel Ángel, que estaba al lado, no lo quedó otra. La piedad directamente saltó la pequeña valla que separaba la piedad del resto del público y con un cincel esculpió su nombre. Miguel Ángel, Miquel Ángelo, la hizo. Observamos cómo este David, de cuerpo hercúleo, trata de disimular su onda y esconder la piedra detrás de esas manos. Esas manos que se cuenta que son desproporcionadas para matar a Goliat. Aunque en realidad, con la onda y la piedra, Goliat simplemente se cayó, se desequilibró. El momento que aprovechó David para, con una daga, asestarle el golpe final. Lo que estáis viendo aquí probablemente es mi obra favorita. Mi obra favorita de todas las esculturas que podemos observar en la Plaza de la Señoría. Perseo con la cabeza de Medusa. Y es que Medusa, condenada a ser terriblemente horrenda. De hecho, su cabello eran serpientes y si te miraba te convertías en piedra. Para ello, el héroe Perseo, en aras de conseguir derrotarla, se acercó con un escudo de espejo. Y en el momento en que Medusa le miró para convertir a Perseo en piedra, ella vio su propio reflejo. Lo que hizo que la propia Medusa se convirtiese en piedra. Momento que aprovechó Perseo para cortarle la cabeza y hacerse con su poder. Sin duda, Santa María di Fiore es uno de los lugares más famosos de Florencia. Sobre todo su cúpula. La cúpula que fue encargada a Brunelleschi. Y es que tuvo un problema. Era imposible coronar esa cúpula. La solución llegó de la siguiente forma. Simplemente elevar una obra autogonal de doble casco sobre un tambor. De esta forma no hicieron falta siquiera andamientos. Finalmente, una enorme cúpula de cuatro millones de ladrillos coronó la catedral al acabar la obra en 1436. Y aquí tenéis la Puerta del Paraíso. Obra cumbre de Ghiberti. Que de hecho, dicho nombre fue puesto directamente por Miguel Ángel Buenarroti. Así, el paraíso. Los Pazzi, los Medici, los Pitti. Imaginaros cómo tenía que ser una Florencia con familias tan grandes. Probablemente la familia más importante era la de los Medici. Y esto nos trae una de las historias de mayor conspiración probablemente de la historia. Y es que entre los Medici y los Pazzi había una rivalidad absolutamente espectacular. De hecho, los Medici, que eran los gobernantes en aquella época y además banqueros, eran quienes necesitaban el poder de Florencia. Los Pazzi estaban tremendamente envidiosos de los Medici. Se cuenta que el domingo 26 de abril del año 1478, los hermanos Medici, Juliano y Lorenzo, vinieron justo aquí, a la catedral del Duomo, a la catedral de Florencia. Allí, en Santa María, ambos se sentaron en bancos totalmente distintos, por seguridad. En el momento de la consagración y cuando todo el público y todos los feligreses estaban expectantes a la consagración del sacerdote, de repente varios sicarios de los Pazzi atentaron contra Juliano Medici. Le asestaron, entre ellos, y se cuenta que también por parte de los sacerdotes, 19 puñaladas. También lo intentaron con Lorenzo de Medici. Sin embargo, si bien es cierto que le rozó una cuchillera a la oreja, finalmente escapó y en ese momento sus guardaespaldas le rodearon y le protegieron. En ese momento los Pazzi abandonaron la catedral y empezaron a gritar por toda Florencia que por fin Florencia era libre de los Medici. Pensaban que habían matado a los dos, pero no, no había ocurrido. Los Medici supervivientes, y especialmente Lorenzo de Medici, tuvo como cruzada acabar con la vida de todos los Pazzi. Y esto fue lo que ocurrió y de esta forma terminó la vida de la familia de los Pazzi. Así en el año 2004 estalla la noticia. Un investigador italiano encuentra una carta con símbolos extraños, con alfas, con omegas, con números, y empieza a tratar de desencriptarla. Y dice, ¿cuál es la letra que más sale en la lengua italiana? La A. Y cambia el signo que más veces aparece en esa carta por la letra A. Y de esta forma aparecen palabras como Papa o como Santidad. Y así consigue determinar cuál es el secreto y de esta forma logra desencriptar la carta. Es una carta directamente dirigida al Papa Sixto IV. Es una carta dirigida por parte de un corretor suyo, un hombre llamado Urbino. Y lo que se indica en esta carta es que este hombre va a hacer esperar a 600 soldados justo a las afueras de Florencia en las de detener a los últimos Medici vivos. ¿Por qué el Papa quería acabar con los Medici? ¿De dónde viene esta conspiración? Pues bien, sabemos que el Papa se quería hacer con la región de Ímola. Una región tremendamente rica y fronteriza con toda la zona de Florencia. Los Medici tenían en su poder Ímola y ellos no querían conceder el préstamo al Papa en aras de que éste adquiriese Ímola. Por eso el Papa directamente se va hacia los Patsi. Los Patsi sí que le prestaron el dinero. Con los Patsi iba a haber negocio y de esta forma Ímola se haría del papado, se haría del Vaticano. Esta fue la razón por la que al final existió de alguna forma esa enemistad entre el Papa y los Medici. Y quién sabe si la conspiración no fue tanto por envidia de los Patsi, sino porque el Papa quería Ímola y solo los Patsi le darían este territorio. El primer Pontevecchio se construyó más o menos en el 150 en la época de los romanos con la fundación de Florencia. Directamente era una pasarela de madera y pronto tuvo que ser ampliado. Si bien es cierto que allá por el Renacimiento el Pontevecchio era un lugar donde se vendía carne y pescado, finalmente la decisión fue que se cerrasen todas estas tiendas por el nauseabundo alrededor que ello causaba. Y directamente fueron abiertas las joyerías que hoy en día vemos. Aunque la duda que tenemos es, ¿creéis que una vez que cierran las tiendas alguien vive en esas casas? Y una curiosidad, por el Pontevecchio pasa el Corridorio Vasariano. Este corredor, este pasillo totalmente casi secreto que unía el Palacio Vecchio con el Palacio de los Piti y que fue así creado por Giorgio Vasari. El gran Leonardo solía decir, si quieres esconder un secreto, ponlo a la vista de todos. Y aunque esta vez no nos va a dar tiempo, si tenéis la oportunidad no dejéis de visitar la Galería de Uffizi, la gran pinagoteca italiana. Y como somos gente de tradiciones, no nos vamos sin acariciar el hocico al porcelino. Este entrañable jabalí que nos augura fortuna y regreso a Florencia. Y para concluir el día nos acercamos a la piazza de Michelangelo, la plaza de mi granje. El lugar donde obtendremos las mejores vistas de la preciosa ciudad de Florencia. Y ya lo sabes aventurero, si te ha gustado este vídeo dale like, pulsa la campanita de las notificaciones que la tengo justo ahí. Comenta lo que quieras y si quieres más información entra en desafioviajero.com Hasta pronto.